Tenemos una deuda que es la recuperación integral del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Museo Armando Reverón, y para ello vamos a convocar al concurso de artistas y de arquitectura que nos permita establecer la nueva sede. Ernesto, actualízame. Excelente, señor presidente. Esa es una gran noticia para los mundos de las artes visuales y de la arquitectura venezolana, porque ciertamente ese museo ubicado en el Parque Central obedeció a un tiempo histórico determinado, originalmente eso era un estacionamiento, la ingeniería pasa sus facturas también y los tiempos del bloqueo que hemos vivido, y hay un consenso en que ese museo ya es un museo de 50 años, aquí tenemos a Clemente Martínez que por un tiempo fue su director, ya merece tener una nueva sede. Entonces, con esa idea, le hemos propuesto y nos satisface mucho que usted lo haya aprobado, presidente, la convocatoria a un concurso de arquitectura para la propuesta de nueva sede para el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. No sé si usted me permite que Clemente Martínez, que ha sido director de ese museo, pudiera complementarnos y decir lo que significa para las artes visuales y del mundo ese museo que tiene unas joyas verdaderamente invaluables. Nosotros hemos tenido una política de resguardo de sus obras, hemos trasladado a las bóvedas, a la Galería de Arte Nacional, buena parte de su acervo, pero me gustaría, con su permiso, señor presidente, escuchar a Clemente. Bueno, buenas tardes. Es una tremenda noticia. Me emociono y todo. Para que yo me emocionara. Bueno, Clemente, para que tú veas. Bueno, esa es la colección más importante que nosotros tenemos aquí, no solo en Venezuela, sino también en Latinoamérica. Y la conforman también en la Galería de Arte Nacional, en el Museo Alejandro Teo. Bueno, esas lágrimas, presidente, son las de los trabajadores y trabajadoras de la cultura en Venezuela, que tienen una mística tremenda, que le han dedicado décadas a la custodia, preservación, conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Y cuando decimos patrimonio cultural venezolano, nos referimos a la producción artística venezolana y también a aquellos bienes culturales que, siendo de artistas extranjeros, han sido adquiridos para las venezolanas y venezolanos, y son propiedad de las venezolanas y venezolanos. Gracias. 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 Gracias.